¿Qué es el artículo 233? Si la payasada de ellos de asumir una presidencia interina tuviera alguna vigencia, ya ellos debieran haber convocado elecciones, como hice yo como presidente encargado en el 2013. Yo fui presidente encargado en el 2013. Y lo primero que hice fue convocar elecciones, era mi obligación constitucional. Ellos dicen que no, que se van a dar 12 meses, en el caso que se cumpliera ese pretendido estatuto absolutamente inconstitucional, se van a dar 12 meses para ver si convocan elecciones. Al menos 12 meses. Yo los invito a ustedes a hacer un trabajo de investigación y de difusión de los alcances golpistas de ese estatuto y de cómo ellos ven la democracia y cómo ven al país. Así de sencillo. Es muy importante. En segundo lugar, sobre el tema del show de la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria la han convertido en un show para justificar una intervención en el país. Y es un show barato también para humillar a los venezolanos, para humillarnos. Nos bloquean casi 10 mil millones de dólares en el mundo. Nos roban el oro. Nos bloquean dinero del petróleo en el mundo. Y después vienen a sacar 20 millones de dólares para decirle a los mendigos, saquen la mano. Y ahí les va eso. Una migaja. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo. Tenemos la capacidad de trabajo, de producción, para atender a 6 millones de hogares mensuales, permanentes, como no se atiende en ningún lugar del mundo. Tenemos la capacidad para darle educación a nuestros niños y niñas. Para darle salud a nuestro pueblo. Para darle vivienda a nuestro pueblo. Tenemos la capacidad para darle empleo y seguridad social a los trabajadores venezolanos. Claro que sí, vamos a seguir teniendo la capacidad. Problemas en Venezuela, los atendemos. ¿Que los hay? Los hay. Pero Venezuela no está en ninguna crisis humanitaria fabricada desde Washington, desde hace ya cuatro años, para intervenir a nuestro país. Es el expediente que completa la intervención. El expediente que completa la intervención es el show de la ayuda humanitaria. Y nosotros nos plantamos a denunciar este show. Sencillo. En Venezuela no hay mendigos. No vamos a ser mendigos de nadie. Si quieren ayudar a Venezuela, liberen el dinero que nos tienen bloqueado y secuestrado, que es nuestro, que es del país. Es un juego macabro, ¿ves? Macabro. Los apretamos por el cuello y los hacemos pedir migajas, perdón. Les robamos el dinero y después les ofrecemos papel toalé. Como le lanzó Donald Trump al pueblo de Puerto Rico. Papel toalé le fue a llevar al pueblo de Puerto Rico. Y lo abandonaron. Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla. Y se la dan al pueblo de Cúcuta, que tiene bastante necesidad. 70% de pobreza ahí en el norte de Santander, ahí en Cúcuta. Casi el 40% de... Que vayan a llevarle ese alimento al pueblo de Cúcuta, que está desempleado un 40%. 70% de pobreza. 30% de miseria, de pobreza extrema. Y que dejen el show. ¿Por qué no van a ayudar al pueblo de Cúcuta y de Colombia? ¿Por qué no le dan empleo? Educación gratuita, salud gratuita. Ingresos dignos. Nosotros vamos a enfrentar con nuestra verdad. Digan lo que digan, nos vamos a plantar contra nuestra verdad. Y al final va a prevalecer la verdad de Venezuela. Por encima de cualquier cosa. Sobre el llamado goteo. Que se vaya quien quiera. Somos más libres. Somos más libres. Que se vaya quien quiera. Ese es mi consigna. Quien se quiera ir porque no tiene la convicción de patria, que se vaya. Venezuela. Venezuela. Permanentemente. Importa a través de su frontera terrestre y marítima. Gran cantidad de productos. De todo tipo. Insumos, materias primas. Buena parte de los mercados que llevamos. A los 6 millones de hogares los traemos del exterior también. Hay que ver más allá. De la caricatura que quieren dibujar. Quieren dibujar una caricatura de un país en crisis humanitaria. Quieren dibujar una caricatura de una dictadura. Y quieren dibujar una caricatura del mundo de Estados Unidos. Abriendo sus manos para ayudar a un pueblo necesitado. Ese es el guión. La realidad es un país trabajando, luchando. Atendiendo sus necesidades, Venezuela. La realidad es un gobierno legítimo. Que viene con la legitimidad del voto popular. Y de una democracia fuerte, existente, constitucional. Y la realidad es que no es ninguna ayuda. Es un mensaje de humillación a un pueblo. Porque si quisieran ayudar, deberían cesar todas las sanciones económicas. La persecución financiera. Debería cesar el bloqueo económico. Que nos roba 10 mil millones de dólares. Si hablara solamente en términos de negocio, cifra, habría que comparar 20 millones de dólares con 10 mil millones de dólares. Con esos 10 mil millones de dólares, nosotros le garantizamos ampliamente todo lo que necesita el pueblo de Venezuela. Sin ser mendigos de nadie, un país no se desarrolla con migajas y mendicidad. Esa es la verdad y lo decimos con dignidad. Lo decimos nadando contra la corriente. Porque la corriente que han impuesto en los medios del mundo es que Maduro se niega a la ayuda, al regalo, al obsequio. No es ningún, es un regalo podrido. Es un paquete tramposo. El paquete es muy bonito por fuera. Ayuda humanitaria. Pero por dentro trae el veneno de la humillación. Y trata de encubrir lo que es el crimen más grande que se comete. Que es el crimen de robarle los recursos a través del bloqueo y las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Cese el bloqueo. Cese las persecuciones financieras. Cese las sanciones. Y dejen a Venezuela tranquila, quieta. Ese es nuestro llamado. Así de sencillo. No es ningún obsequio. No nos están regalando nada. Nos están robando. Esto es un robo a nuestra riqueza.